Hola, un día más en este periodo de confinamiento, aquí encerrado en el Castillo de Maceda. Espero que lo llevéis lo mejor posible. Yo voy a intentar haceros un poco más amino, elaborando uno de mis platos. Platos que recurro a la bodega o a la despensa, porque son momentos en los que hay que intentar salir lo menos posible de casa. Es un plato que a mí me encanta, además me recuerda también un poco a la infancia. Vamos a hacer unas patatas a la importancia, que me encanta porque las patatas en Orense es para todos un producto muy cercano y después le vamos a dar la importancia de un guisón. Bueno, el plato en sí es muy sencillo, pero bueno, igual es más engorroso o más en la elaboración del plato que no la dificultad. ¿Qué necesitamos para hacer este plato? Bueno, pues para hacer este plato necesitamos en primer lugar unas patatas, un pimiento rojo, ajos, laurel, cebolla. Le vamos a sacar en este caso un poco de chorizo y algo de panceta, huevos, harina, sal, orégano, un poquito de azafrán, un poco de vino blanco, vino blanco de Valdehorras, dedicado a mis paisanos de la zona de Valdehorras, y aceite de oliva. Bueno, pues con todos los ingredientes vamos a ponernos ya a elaborar estas patatas a la importancia. Hoy vamos a cocinar en una cazuela de barro, barro de niño d'aguia, que a mí me gusta mucho también cocinar en este tipo de utensilio. Y, como bien decíamos, vamos a empezar la elaboración de este plato por la base. Las patatas a la importancia son unas patatas que van a dar que bozadas y después guisadas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El guiso. Vamos a poner un poco de aceite de oliva en la cazuela. Ahí está. Y ahora vamos a ir picando poco a poco los ingredientes que harán la base del guiso. Empezamos por la cebolla. Y a mí ya sabéis que me gusta encontrar tropiezos en este tipo de guisos. Entonces, vamos a cortarla en trozos más o menos grandes. Cuatro al derecho y cinco al revés. Aquí tenemos la cebolla. Un poco más. Ya, esto por aquí. Vamos a mirar si está el aceite ya caliente. Sí. Vamos a ir echando en primer lugar la cebolla. Vamos a poner ahora un poco de pimiento rojo. Vamos también en trozos abundantes que, aparte de que, como yo os digo, a mí me gusta encontrar los tropiezos, le va a dar más colorido, a este plato. Unos rojos. Vamos a poner los ajos, que los vamos a cortar en láminas, al estilo de la abuela castora, así a mano. Ponemos, ponemos, digamos, que sude un poco. La verdad es que a mí, hermano, me gusta mucho como un sencillo para cocinar. No es fácil. Es más, ya sabéis que yo no suelo utilizar fitocerámica o por infusión. Creo que incluso para ese tipo de cocinas, pues, que raro, no sé si funciona bien la infusión. Tal si esto lo podrá mostrar que no. Y la vitocerámica, pues, no suele decir. Pero bueno, los que somos amantes del gas, a mí me encanta utilizar el vaso. Vamos a aprovechar ahora, mientras se nos va pochando la verdura, a cortar los tropiezos del guiso. Como os decía antes, un poco de panceta. Y un poco, vamos a echar ya, también aquí, para que se nos vaya, cocinando. Y un poco de chorizo. Lo vamos a cortar así, en rodajas. Chorizo fresco, fresco o medio, medio curado. Oce, en esta situación en la que estamos, el chorizo que tengamos en casa. Y, deciros que, yo en este caso no estoy echando chorizo y panceta que mostré. Las podéis hacer con langostitos, con carne de cerdo, con ternera. La importancia del plato, que cada uno se la dé, como quiera, con una seta, se le ocurre. Ahora que no se está amante de las setas, tampoco le quedaría nada mal. Unas pagatas a la importancia con unos boletos. Eso tiene que ser una comida de dioses. Bueno, pues ya tenemos esto aquí, medio cocheado. Vamos a añadirle una hojita de laurel. Un poquito de sal. Un poco de orégano. Vamos a echarle este poquito de azafrán. Y, ahora, para que nos salga bien, y más en este periodo de Semana Santa, lo vamos a bendecir con un poquito de vino blanco de Valdiorras. Un saludo desde aquí, a toda la gente de Las Llorras, que espero que estéis todos bien. Me gusta que la gente más cercana, la no cercana, que está bien, porque bueno, no es una de las zonas afectadas. Y, bendecimos este guiso con un poco de vino blanco. Veamos cómo se evapora el alcohol. Y, ya tenemos la base preparada. Le añadiremos un poco de caldo, de ese caldo que siempre tenemos en las cocinas. Y, ya tenemos el guiso, prácticamente, listo. Bueno, pues ya tenemos aquí las patatas, y ahora las vamos a cortar, más o menos, con un grosor, un poco menos de un centímetro. Y, vamos con esta, tenemos ya las patatas cortadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Salar las patatas, vamos a poner un poquito de sal y las vamos a rebozar. Ponemos tres huevos. Ya sabéis que los huevos siempre uno por uno, porque si no saliese un huevo mal, esto quedaríamos nosotros. Bueno, aquí tenemos los huevos, vamos a partir. Ya tenemos el aceite calentado en una sartén. Es un poco lo que os decía de este plato, que no es que sea difícil, lo que pasa es que, bueno, es laborioso. Es un plato para hacer en esta situación, que tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos ya el aceite calentando y ahora pasamos las patatas por la harina y las echamos en el huevo. La damos un poquito así. La harina para que seque la patata y después que nos absorba el huevo. Como digo siempre, yo hoy lo estoy haciendo con harina de trigo. Hoy los celíacos tenéis que disculparme, pero en estas circunstancias es la única que tenía a mano. Lo podéis hacer con maicena o con una harina de arroz, una harina de garbanzos, para que así la pueda consumir todo el mundo. Vale. Tenemos aquí las patatas, para que se las impregnen bien en el huevo. Y ahora las vamos a poner a freír. Así, esto hermosa lo preparar. Ya tenemos el aceite bien caliente. Ahí. Está bien. Casi podríamos decir que son unas patatas a la romana. Bueno, que se vaya enfriendo despacio. Para que las se lleguen en el huevo. Y claro, después el secreto de este plato es que dicen bien en la base que hicimos antes. Vamos a dar de la vuelta. Y, miren ya qué color, van cogiendo las patatas. Bueno, pues ya tenemos todas las patatas pasadas por el aceite. Las patatas fritas las ponemos en esta bandejita. O un papel absorbente. Ya rebozadas. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a retirar esto aquí. Aquí todas. Vamos a retirar esta sartén. Y vamos a poner la cazuela donde tenemos el guiso que ya veis que ya va cogiendo consistencia. Y ahora vamos a echar aquí las patatas. Y las vamos a dejar como mínimo unos 20 minutos para que se guise. 20 minutos a fuego medio. Y como estamos en un momento que no tenemos prisa, las podemos dejar a fuego lento durante media hora, más o menos. Miramos que se vayan cocinando y, si necesitan, se nos van quedando sin caldo, le añadimos un poquito de ese caldo que teníamos allí ya preparado. 20 minutos, 25 minutos y las patatas estarán listas. Pues esto está listo. Ya pasaron 25 minutos, ya consumió el caldo y las patatas están risadas. La lavamos. Ya veis que pinta. Vamos a poner aquí un plato. Plato. Y tenemos un plato de encerramiento con cosas que seguro que tenemos todos en la despensa. Económico y, aunque un poco laborioso, que no difícil, sabrosísimo. Pues un placer haber estado con vosotros y os propongo un brindis con un colegio de Valdeolas y, como vengo diciendo, estos días, antes de lo que pensamos, juntos. Quedaros en casa. Muchas gracias. Jamequen Cellars es un nombre que no parece muy gallego, la verdad, y no lo es. Nicolás Jamequen es un empresario danés que se dedica al mundo del vino y que, en Galicia, elabora vinos en dos denominaciones de origen, en Rías Baisas y en Ribeiro. Vamos a hablar de este grupo y de sus vinos gallegos. Nicolás Jamequen es un empresario danés que se ha establecido en España y que comenzó su andadura en el mundo del vino en nuestro país hace ya 25 años. Primero lo hizo comprando vinos a granel, que luego exportaba a diferentes países, fundamentalmente países nórdicos. A medida que iba conociendo nuestros vinos, quiso dar un salto, un gran salto, en su actividad, elaborar sus propios vinos españoles. Para ello, se rodeó de un equipo muy competente de enólogos que buscaron en cada territorio las uvas que daban el perfil de los vinos que quería Nicolás y alquilaron el espacio en bodegas locales para elaborar esos vinos. Nicolás dirige desde Edenia, donde está la sede de Jamequen Cellars, una empresa y un amplio equipo de profesionales con los que ha convertido vinos de regiones como Rivera del Duero, Rioja, Priorat, Alicante, Jumilla o Valencia en grandes clásicos de los vinos de calidad de nuestro país que se venden por todo el mundo. Atraído por los blancos gallegos, Nicolás eligió a uno de los mejores enólogos de nuestro país para poner en marcha su proyecto, su proyecto aquí en Galicia, Pablo Estevez. Él nos cuenta cómo se produjo ese encuentro entre ambos, entre Nicolás y él. Mi primer contacto con Jamequen fue un evento y precisamente una cata de un vino de Galicia elaborado con trechadura, albariño y godello. ¿Por qué decide Jamequen elaborar en Galicia vinos con godello y albariño? Bueno, pues yo creo que principalmente por dos motivos. El primero por el potencial enológico de estas dos variedades y el segundo porque bueno, pues son dos variedades que a nivel internacional son muy reconocidas y no podemos olvidar que Jamequen y sus principales clientes están en los principales mercados mundiales del vino. Después nos vamos a Rías Baixas y a Ribeiro. ¿Por qué en Rías Baixas y por qué Ribeiro? Porque bueno, porque en estas dos denominaciones teníamos disponibles dos bodegas que estaban muy interesadas en el proyecto de Jamequen y a colaborar con nosotros en todo lo que hacía falta. Pues estos son los vinos de los que estamos hablando. Un albariño que se elabora en arbo, es Rías Baixas de la subzona de Ocondado, a orillas del río, del río Miño, y dos godellos, dos godellos del Ribeiro que se elaboran también a orillas del Miño pero unos kilómetros aguas arriba. Está en primer lugar el godello joven, el vino del año, es un vino fresco, que se diferencia perfectamente de los godellos de otras regiones, de vinícolas de Galicia. Pensamos siempre en godello y pensamos en Monterrey, en Valdehorras, incluso en Ribeiro de Sacra. Y cada uno tiene sus propias características y la característica que le imprime, por ejemplo, al godello, el clima y el suelo del Ribeiro, es una mayor frescura, es un vino más ligero y con un puntito de acidez que le da estar más cerca del mar. Eso es el godello joven, gotas de mar, pero luego tenemos gotas de mar godello, más criado ya en este caso con ocho meses de crianza en barrica de roble francés, con lías, y le da ese tiempo de maduración, una mayor estructura, un mayor cuerpo. Es un vino maduro, pero que conserva esas cualidades que son tan singulares del godello del Ribeiro. Esa frescura, esa acidez muy moderada y luego viene cubierto, vestido, de una elegancia y de un cuerpo que lo hace ser un vino magnífico para compartir con una comida ya más compleja. Un pescado guisado, unos chocos en su tinta o un pescado asado al horno. En fin, son dos vinos que se complementan perfectamente, que conjuntamente con el albariño conforman esa oferta que Nicolás Jamequer ha decidido compartir con sus clientes del norte de Europa, de aquí de Galicia. Esta semana vamos a hablar de la babilla. Es el segundo corte estrella para mí que tiene la pierna, donde cuando nos escasea la rabadilla, pues la gente, el segundo corte que pide es este, el de la babilla. Su corte, yo lo pongo ahí de cara a la cámara, sería este. Yo recomiendo también estos primeros filetes que están pegados a la rabadilla, que se cortan así un pelín gruesos, vuelta y vuelta, y es como más jugosos están. Y os voy a enseñar ahora un corte que hacemos aquí en Carlicermilucho, que no está en casi ninguna pizarra de despiece de ternera que sacamos y que cada vez nos tiene más aceptación. Le llamamos el redondo de la babilla. Y os lo voy a enseñar para que lo veáis como lo sacamos y que presentación tiene. Nosotros, todo el mundo que solo damos a probar, repite todo el mundo. Y aquí lo tenéis. Este redondo, asado, es una delicatese. Pero es que yo ahora os lo voy a enseñar. Lo cortamos en medallones. El otro día se lo estaba cortando yo a una clienta y quería un solomillo como este. Y les tuve que explicar que esto no era solomillo. Pero es que tiene el corte exactamente que es solomillo. Súper tierno. Y como os dije antes, entero al horno, una delicatese. Y después, ahora no tanto, pero yo me acuerdo que cuando vine a la carnicería, nuestros clientes nos pidían este hueso, que era el hueso de la babilla. Tenía una demanda que nos víamos a veces locos para dar conseguido ese hueso. Después de aquí nos sacaría esta tapa, que le llamo yo la tapa de la babilla, que se puede utilizar para guiso, para empanadas, para picadas, para lo que sea, que es una carne súper, súper jugosa. Como os decía antes, la babilla es el segundo corte que más aceptación tiene entre nuestros clientes. Y después nos quedaría esta parte, que también lo lleva mucha gente, donde haríamos también escalopines pequeños que saldrían. Perfecto. Pero bueno, como os digo yo, el corte estrella de la babilla, el redondo de la babilla. Agua y vino. Esos son los principales valores del grupo Bodegas Gallegas. Agua, la de Sousas, la más antigua de Galicia. Y vino, nada menos que el de tres denominaciones de origen gallegas, que son sus buques insignia. Y luego una gran cantidad de vinos que elabora bajo la marca España. Con Bodegas Gallegas hemos hablado y les ofrecemos este reportaje en el que nos cuentan cómo están afrontando este estado de alarma. El grupo Orenzano Bodegas Gallegas también trabaja a pleno rendimiento durante esta situación de estado de alarma. Encabeza el ranking de los grupos bodegueros gallegos en volumen de facturación, con una bodega que elabora y comercializa vinos bajo la marca España, procedentes de distintas regiones de nuestro país, y en Galicia, con tres bodegas en otras tantas denominaciones de origen. Bodegas Alanís, una de las más antiguas del Ribeiro, Rectoral de Umia, en Rías Baisas, y Rectoral de Amandi, la más grande de la Ribeira Sacra, y prácticamente con el 40% de la producción de toda esa denominación de origen. Son bodegas que se han convertido en referencia internacional, gracias a un palmarés de premios en los concursos mundiales que se repite añada tras añada. El trabajo continúa tanto en las bodegas como en sus viñedos con más de 280 hectáreas, repartidas en diferentes provincias y denominaciones de origen. Además, el grupo es el propietario de la planta de embotellado del agua mineral más antigua de Galicia, Agua de Sousas, en Berín, que el año pasado cumplió 160 años de historia. Sus vinos y sus aguas no solo siguen fluyendo por Galicia y el resto de España, sino que mantienen activa toda su distribución por un mercado internacional que está presente en más de 60 países. Miriam Vázquez, copropietaria y directora de exportación de este grupo, nos cuenta cómo están afrontando en bodegas gallegas esta situación. Como grupo del sector de alimentación, tanto Sousas como bodegas gallegas tiene como prioridad fundamental garantizar el suministro de nuestros productos, porque es verdad que el consumo ha cambiado, estamos mucho más tiempo en casa y hay una creciente demanda, especialmente del agua embotellada. Pero, lógicamente, lo principal en este caso es preservar la salud de los trabajadores. No hemos querido recurrir a ningún ERTE. Tenemos, además, nosotros también la ventaja de que en exportación tenemos bastante presencia y tenemos bastante demanda que cubrir en estos días. Por lo que, bueno, pues hemos conseguido establecer un equilibrio, yo creo, entre seguir trabajando y garantizar, por supuesto, la salud de nuestros trabajadores. Al formar parte del sector de alimentación, lógicamente hay muchos requisitos sanitarios que hay que cumplir, por supuesto. Pero nosotros tenemos unas certificaciones de calidad que establecen protocolos de trabajo muchísimo más estrictos. Y lo que se ha hecho ahora es crear nuevos protocolos con una finalidad exclusiva que es garantizar que no existe ningún tipo de contaminación y cerrar todas las vías de posible contagio. Es importante también tener en cuenta que nosotros dependemos del campo. Es decir, si las vías no se trabajan hoy, en septiembre, pues sí tendríamos una situación muchísimo más complicada. Se hace, por supuesto, con unas garantías máximas de que los trabajadores estén en las mejores condiciones, pero tenemos que seguir trabajando para poder garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo que tenemos. Nosotros, desde luego, somos conscientes de que esta es una época muy cierta, porque yo creo que nunca pudimos pensar que íbamos a estar como estamos ahora, pero yo también estoy convencida de que somos una sociedad muy solidaria, trabajadora y con muchísima fuerza. Así que saldremos adelante, la verdad. Confinar, ese era un verbo que no conjugábamos mucho hasta hace muy poco. En gastronomía podíamos confitar, que es así un cocido lento. Nos vemos la semana que viene, nuestro programa ha terminado por hoy. Y volveremos con todos ustedes ya después de Semana Santa con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!